Hoy día tenemos invitados internacionales. Hoy día nos va a acompañar la empresa Dupont, nos van a acompañar especialistas de la gerencia comercial del Pacto Andino, o sea, el área de influencia de esta empresa, con un tema de bastante trascendencia, gases refrigerantes. Para ello tenemos la participación de los señores Alejandro Mendoza y Andrés Ovalle. Como les mencioné, trabajan en la gerencia comercial de Dupont para el Pacto Andino. El desarrollo del tema va a ser aproximadamente dos horas. Vamos a dejar los últimos minutos para poder hacer un intercambio de preguntas. Los temas principales que va a abordar el señor Alejandro Mendoza en su presentación son la evolución justamente de los gases refrigerantes, las nuevas alternativas que existen en el mercado y los correctos usos nosotros como usuarios y ustedes también como técnicos en sus diversas empresas. Señor Mendoza, nos están acompañando jóvenes acá en nuestro auditorio central de las especialidades de refrigeración, de mecánica de mantenimiento, alumnos también de la Escuela Superior de Tecnología y jóvenes de las especialidades de mecánica automotriz. Entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Mendoza para que dé inicio a su presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuevamente un placer, un gusto. Muchas gracias por toda la logística y por la aceptación de que hoy pudiéramos estar aquí presentes. Básicamente, es importante el tema de los refrigerantes, muchas personas no lo ven así, pero los refrigerantes son considerados unos productos de primera necesidad, porque sin el gas refrigerante no funcionarían los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Es el fluido vital o el componente vital, es como la sangre de un equipo de refrigeración, así como para nosotros la sangre es vital y el corazón bombea la sangre en un equipo de refrigeración, pues el corazón es el compresor y la sangre sería el refrigerante, ¿verdad? Y su importancia radica en que sin la cadena del frío, hoy en día no se concibe ningún, no se concibe ninguna conservación de alimentos ni acondicionamiento de aire sin los equipos adecuados. Es decir, por ejemplo, una sala de computación de una empresa fallaría en minutos si no está adecuadamente refrigerada, se caerían todos los sistemas. Y bueno, por supuesto, sin hablar de lo que es lo más importante, que es la conservación de los alimentos, ¿verdad? La charla consta de tres partes, básicamente. Tengo pensado en hacer un pequeño receso de unos cinco minutos a la mitad de la charla para descansar un poco porque desde el punto de vista de atención y de conocimiento no es conveniente hablar durante dos horas seguidas porque se pierde la atención. Entonces, aproximadamente dentro de unos 45 minutos vamos a hacer una pequeña pausa de unos cinco o diez minutos para que estiren las piernas y volvemos, ¿verdad? La primera parte de la charla va a estar básicamente orientada a lo que es la historia de los refrigerantes, ¿verdad? Todos los productos que se han utilizado desde 1920 hasta ahora, haciendo un breve resumen de la historia de estos refrigerantes, de lo que se están usando actualmente. Posteriormente vamos a hablar de una nueva generación de refrigerantes que vienen a sustituir todo lo que son los HFC y los HCFC y después vamos a hablar un poquito del futuro, hacia dónde se vislumbra el mercado. Bueno, vamos a iniciar sin más preámbulos, ¿ok? La familia de los refrigerantes. El freón 12, ¿ok? Ese fue el primer refrigerante sintetizado industrialmente. Anteriormente a ello, estamos hablando por allá de 1930, 1928, ¿ok? Antes de eso, los refrigerantes que se utilizaban eran refrigerantes naturales, es decir, como el amoníaco o el CO2, refrigerantes que se conseguían en la naturaleza o que eran de fácil obtención. ¿Qué fue lo que impulsó este refrigerante? La empresa General Motors, la empresa fabricante de vehículos General Motors, fue la primera empresa mundial que se propuso como proyecto ponerle aire acondicionado a un vehículo, porque hasta ese momento los autos eran sin aire acondicionado. Y los equipos de aire acondicionado que existían, o los equipos de refrigeración, eran sumamente grandes, sumamente robustos, muy pesados y muy grandes, como para que cupieran en un vehículo. Entonces, los ingenieros de la General Motors fueron los primeros en hacer una reingeniería de un sistema de aire acondicionado a nivel micro, para compresores pequeños, evaporadores pequeños, para que pudieran caber en un carro. Y el personal de DuPont fue el responsable de desarrollar la molécula de ese nuevo refrigerante que pudiera funcionar en esos vehículos. Entonces, fue cuando nació la molécula del freón 12, que pertenece a la familia de los CFC. Eso es básicamente por su composición, que es cloro-fluorocarbono. Es una sustancia pura y, bueno, trabaja en aceite mineral. CFC, cloro-fluorocarbono. Ya para 1936, estamos hablando de 1928, para 1936 se sintetiza la molécula del R22, con HCFC, a diferencia del R12, simplemente se añade un hidrógeno, entonces esta familia se conoce como hidro-cloro-fluorocarbono. Estamos hablando de 1936. A partir de ese momento, arranca la refrigeración moderna o la refrigeración industrial, como la conocemos hoy en día. Esto es lo que ha permitido, les doy un dato curioso, la población mundial en 1950, 1940, 1950, era apenas de 2.000 millones de personas. 50 años después, al finalizar el siglo, somos casi 7.000 millones de personas. Es decir, en 50 años, se ha más que triplicado la población mundial. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a la refrigeración que permite la conservación de los alimentos para que todos podamos, de alguna u otra manera, tener disponibilidad de alimentarnos día a día. ¿Qué fue lo que pasó? Estos productos, el R12, el R22, bueno, el R22 sigue siendo un gas estándar hoy en día, se sigue usando muchísimo. Son productos excelentes, son productos químicamente muy estables, funcionan. Una molécula no es tóxica, ni peligrosa, ni explosiva. Son realmente una molécula muy, muy buena y se estuvieron usando durante más de 80 años. ¿Cuál es el problema que tuvieron? ¿Qué afectan lo que se conoce como la capa de ozono? La capa de ozono, esta que vemos aquí, es una pequeña capa, apenas 5 kilómetros de espesor. Se dice pequeña porque en comparación con la distancia o el tamaño total de la atmósfera, pues 5 kilómetros es relativamente pequeño. Entonces, les decía que la capa de ozono es una pequeña capa protectora, cuya función es muy simple pero vital, que es la de proteger o de filtrar los rayos solares que nos inciden o que nos llegan a la Tierra. Ahora, los rayos solares, cuando tú los subdivides, tienen una cantidad de diferentes tipos de rayos, depende de la longitud de onda. Tenemos los rayos ultravioletas A que son beneficiosos para la salud, ¿verdad? Los rayos ultravioletas A que son los que nos permiten hacer la fotosíntesis y la vida en el planeta. Sin embargo, hay varios rayos de mucha energía que son perjudiciales, como los rayos ultravioletas B, inclusive hay rayos ultravioletas C de mayor energía. Entonces, la capa de ozono simplemente lo que hace es filtrar o reducir o minimizar la penetración de esos rayos dañinos para la vida de manera de que podamos vivir tranquilamente. En la medida que esa capa de ozono se va destruyendo, pues obviamente hay más incidencia de esos tipos de rayos perjudiciales y hay una mayor incidencia de cáncer en la piel, afecta el tema del microplánton en los planetas, etcétera, etcétera. El cambio climático también ayuda un poco. ¿Qué es lo que sucede en la capa de ozono cuando, por ejemplo, una molécula de CFC, que en este caso es el R12, ¿ok? Aquí tenemos una molécula de R12. Cuando una molécula de R12 llega al nivel de la capa de ozono, donde están los mismos rayos ultravioletas de alta energía, esa molécula se desdobla, rompe los enlaces y se libera el cloro, ¿ok? En el momento en que el cloro se libera, ataca automáticamente la molécula de ozono, que son estos tres átomos de oxígeno que vemos aquí en forma de color azul, en forma de triángulo, de triangulito. Como ustedes ven, automáticamente el ozono es destruido y a la final queda el cloro libre para seguir destruyendo, el cloro queda libre para seguir destruyendo más ozono disponible. Se calcula que una molécula de cloro puede destruir aproximadamente 100.000 millones, óigase bien, 100.000 millones de moléculas de átomos, de moléculas de ozono, ¿ok? Eso es lo que se conoce como una reacción en cadena porque una vez que finaliza, continúa. Es decir, el elemento que inició la reacción, que es el cloro, queda disponible nuevamente para seguir reaccionando con el ozono. Eso es una reacción en cadena. El tiempo estimado de vida media de una molécula de cloro o de una molécula de R12 en la atmósfera es de aproximadamente 100 años. Es decir, que cualquier emisión o cualquier emisión que se hizo o se haga involuntaria o involuntariamente de cualquier CFC va a estar en la atmósfera destruyendo la capa de ozono durante 100 años, ¿ok? Aquí hay que comentar varias cosas importantes. Primero, bueno, vamos a continuar con el tema del protocolo de Montreal. ¿Han oído hablar del protocolo de Montreal? ¿Sí? Ok. El protocolo de Montreal, a raíz de todos estos problemas que hubieron con la capa de ozono y los CFC, pues simplemente los países del mundo se reunieron en una especie así como de ONU, hicieron una asamblea donde estaban la mayoría de las representaciones de los países del mundo y se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, mira, si este tipo de producto hay que eliminarlo, hay que hacer una programación, vamos a hacer un plan para la salida de este tipo de sustancias químicas que están dañando la capa de ozono y simplemente se le llamó el protocolo de Montreal en honor a la ciudad, obviamente a la ciudad canadiense donde se firmó ese protocolo que es en Montreal. Entonces, ¿qué es lo que estipulaba el protocolo de Montreal? Básicamente, la salida, en el caso de los CFC, ok, de los clorofluorocarbonos, en los países desarrollados se estipuló que para 1995 ya no iba a haber más este tipo de sustancias disponibles, lo cual se cumplió y en los países en vías de desarrollo como en el caso de nosotros de Perú y de Latinoamérica se puso un plazo un poco más flexible y hubo CFC hasta el año 2009 cuando ya también se cumple, es decir, que ya actualmente no debería haber disponibilidad de este tipo de sustancias en el mercado. Lo que les quería comentar hace poco es dos cosas. Uno, que la capa de ozono es un proceso dinámico, la capa de ozono no es como esta pared que es sólida y si tú rompes un ladrillo te queda el hueco allí, el ozono constantemente se está regenerando en la atmósfera, pero lo que pasa es que la estábamos destruyendo a una mayor velocidad de lo que ella tenía capacidad de regenerarse, ok. Es como, no sé si se acuerdan la película del X-Men, ¿cómo se llamaba? El Wolverine, que el tipo se rompía, él se cortaba y se regeneraba, ¿no? Pero cuando le tiraban muchas balas muy rápido no le daba chance a regenerarse lo suficientemente a la misma velocidad. Igual pasa con la capa de ozono, es decir, ella la estábamos afectando de tal manera que no le dábamos chance de regenerarse. Con todo esto del protocolo de Montreal se ha detectado ya que la capa de ozono empieza a recuperarse, es decir, ya hay un punto de inflexión en donde la capa de ozono, gracias a todas estas acciones del protocolo de Montreal, la capa de ozono está recuperándose. Lo otro que les quería comentar, en el caso de Dupont, Dupont obviamente fue el papá de la criatura porque nosotros creamos el CFC, creamos la familia del R12, sin embargo, en la época que se creó el R12 no se sabía el daño que hacía a nivel ambiental, se creía que era un producto muy bueno que no era dañino para la especie humana desde el punto de vista de toxicidad, no era flamable, no tenía ningún tipo de riesgo y no existían los aparatos técnicos necesarios para detectar lo que estaba sucediendo a 15, 20 kilómetros de altura que era donde está la capa de ozono. A medida que la tecnología fue avanzando, que se desarrollaron los satélites, se desarrollaron los equipos de medición, se desarrollaron los cromatógrafos de gases, en los años 70, en los años 80, fue que se empezaron a hacer los estudios científicos que se detectó el problema que generaban este tipo de sustancia. En el momento que se firma el protocolo en Montreal, en lo que respecta a Dupont, nosotros paramos o dejamos o cesamos la producción del R12 desde ese momento, es decir, a la fecha Dupont tiene más de 30 años, 25, 30 años que no produce el R12. Las dos plantas que teníamos aquí en Latinoamérica, una en México y la otra en Brasil, las paramos igual que paramos todas las plantas que teníamos de R12 a nivel mundial. Obviamente, Dupont no era el único productor, hay otra, Dupont tampoco es el único fabricante de refrigerantes a nivel mundial, existen muchísimos refrigerantes, muchas marcas y esas otras marcas siguieron produciendo el R12 hasta el 2009. En el caso de Dupont nosotros cesamos ese tipo de producción de sustancia en el mismo momento que se firmó el protocolo de Montreal y nos dedicamos más fue a buscar gases alternativos ecológicos que hagan su trabajo pero que contribuyan con el medio ambiente que son los que les vamos a presentar hoy día más adelante. En el caso de los CFC, acuérdense que hay dos familias, los CFC y los HCFC que es el R22. Este es el cronograma de salida. Ustedes se preguntarán bueno, pero ¿por qué primero sacaron al R12 que son los CFC y años después sacan el R22 que es HCFC? El tema está en que el R12 es más dañino para la destrucción de la capa de ozono de lo que lo es el R22. El R22 tiene un poder de destrucción mucho menor que el R12. Se calcula que un 95% tiene menor poder de destrucción que el R12 y por eso primero obviamente sacamos el más dañino o se sacó, no sacamos realmente esa decisión del protocolo. Se sacó el primero el R12 y ahora viene la etapa del R22. ¿Cuál es el cronograma de salida? Tenemos una etapa de lo que llamamos congelamiento en el 2013, ¿ok? Ya a partir del año que viene no puede haber, hay como un techo o un límite de disponibilidad de ese refrigerante y a partir del 2015 vamos a tener reducciones progresivas, ¿ok? De disponibilidad de este tipo de productos hasta que su final de vida útil se está calculando para el año 2030. Aunque es posible que estos plazos están constantemente en revisión y es posible que el R22 termine de salir antes de esa fecha. De hecho, yo creo que va a salir mucho antes de esa fecha por desplazamiento tecnológico, es decir, hay equipos ya mucho más eficientes que no trabajan con un R22 y que por lo tanto la industria se va a ir hacia ese tipo de equipos y de refrigerantes. Entonces, continuando con nuestra historia, ¿qué fue lo que pasó cuando se dijo bueno, ya no vamos a usar el R12 por allá por 1994, 1995, no va a haber más R12? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Bueno, se hizo lo siguiente, muy fácil, se dijo, bueno, si el problema es el cloro, ¿ok? del CFC, vamos a eliminar el cloro y lo vamos a sustituir por un hidrógeno, ¿ok? Entonces, se creó una nueva familia que se llama hidrofluorocarbono, ya no clorofluorocarbono, sino hidro por la parte del hidrógeno y al no tener cloro, pues obviamente no daña la capa de ozono porque aquí el que era perjudicial, obviamente, es el cloro que atacaba el ozono, al no tener cloro, pues obviamente ya no tengo problema con la capa de ozono. Y fue cuando se creó o nació el producto del R134A, ¿verdad? Que a partir de ese momento entonces se convirtió en el gas estándar de la industria. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese momento que se saca al mercado el R134A, todas las neveras de nuestra casa, las neveras que tiene tu mamá, su papá, cuando vamos al restaurante, todo eso, los que enfrían las botellas, no sé cómo lo dicen aquí, se llama los botelleros, donde están la Coca-Cola, la Pexicola, voy a decir las dos marcas porque pueden creer que estoy a favor de una o de otra. Bueno, los refrescos en general, ah bueno, la cola inca, vamos a hablar algo de local, donde se enfría la cola inca, todos esos aparatos empezaron a trabajar a partir de ese momento con 134A. ¿Qué fue lo que sucedió? Como ustedes saben, todo equipo todo equipo de refrigeración tiene un aceite lubricante internamente, ok, que como su nombre lo indica, lubrica sobre todo las partes móviles del compresor, ok, con el R12 y el R22, el tipo de aceite, no sé si ustedes obviamente lo deben haber visto, se usa un tipo de aceite que se llama aceite mineral, que es muy parecido a los automóviles de base mineral, ok, pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando se desarrolló esta nueva molécula, resulta que no había compatibilidad o no había afinidad entre el aceite mineral que se venía usando y la nueva molécula de 134 y por eso hubo la necesidad de crear un nuevo aceite lubricante que se conoce como aceite poliolester o aceite sintético, ok, o POE en la abreviación. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, cuando yo cambio, cuando yo quito el cloro y sustituyo el hidrógeno, ahí hay un cambio de carga de polaridad dentro de la molécula y por lo tanto al yo hacer ese cambio, al yo hacer ese cambio, ya el aceite mineral no me funcionaba con, no había compatibilidad, no había misibilidad. Es como cuando ustedes tratan de mezclar el agua y el aceite, ok, cuando ustedes tratan de mezclar un solo, algo polar con no polar, por más que lo agiten, lo meten en la licuadora, lo muevan, eso no se va a unir, no va a haber una compenetración y por lo tanto si ustedes ponen a trabajar un 134A con aceite mineral, pues no va a haber esa afinidad y por lo tanto el equipo va a fallar en poco tiempo porque no va a haber una adecuada lubricación dentro del sistema de refrigeración. Entonces, este tema de los aceites es muy sencillo pero muy simple, hay que tener mucho cuidado de que al equipo se le cargue con el aceite adecuado para trabajar para el refrigerante que va a usar, ok. A nivel industrial, obviamente, ya los equipos vienen precargados, ya por lo menos las neveras domésticas y todo, ya vienen con su aceite y su refrigerante, sin embargo, hay algunos equipos industriales que no vienen precargados, que vienen simplemente cargados con nitrógeno y que ustedes van a tener que cargar, entonces tienen que tener el aceite indicado para el tipo de refrigerante que se va a usar. El otro tip muy importante con el uso del aceite poliolester es que el aceite poliolester tiene una capacidad que es de absorber la humedad del aire, eso se llama higroscopía. Si ustedes abren el aceite poliolester y lo dejan allí, abierto a la atmósfera, él va a empezar a absorber la humedad del aire, ok, y entonces, a pesar de que ustedes hagan el cambio del filtro, hagan vacío, cambien el filtro de secador, le van a estar adicionando humedad a través del aceite, es decir, el aceite poliolester debe abrirse y cargarse inmediatamente al equipo y no dejarse allí abierto, como si el aceite mineral no tenía ese problema y tú veías que los técnicos tenían ahí su aceite mineral abierto y lo cargaban al momento de usarlo, no así con el aceite poliolester. Ok, continuamos con nuestro resumen histórico, fíjense ustedes, bueno, tenemos aquí la parte de los CFC, ok, que ya se dejó de usar, los equipos nuevos se mudaron a nueva tecnología que es los HFC que hablamos, pero qué pasa con todos aquellos equipos existentes que es lo que está sucediendo aquí en nuestros países, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en todos los países andinos, qué pasa, si los gases ya no va a haber, por ejemplo, más R12, toda esa cantidad de neveras, toda esa cantidad de equipos que tienen R12 en uso, si se le daña una manguera o un termostato, qué quiere decir, que como ya no hay R12, el dueño tiene que agarrar y botar ese equipo que está en buen estado, no, se desarrollaron sustitutos, ok, de ahí fue que se empezaron a hacer las famosas mezclas de refrigerantes, una mezcla es lo que es un clon, ustedes saben lo que es un clon, verdad, una copia, verdad, que parece igualito, de hecho había una novela brasilera muy famosa que se llamaba el clon, que fue lo que hicieron los científicos a nivel de laboratorio, bueno, dijeron, como ya no va a haber R12, vamos a inventar un clon del R12, vamos a empezar a hacer mezclas, vamos a inventar un nuevo refrigerante mezclando este con así, de manera de que al ya no haber R12, meto ese clon dentro del sistema de refrigeración y el sistema de refrigeración me sigue funcionando sin ningún tipo de problema y así el dueño de ese equipo no tiene que comprar un equipo nuevo. El primer clon que sacó Dupont al mercado por allá por los años 80 fue el R401 o la marca comercial SUBMP39, el R401 fíjense ustedes es un clon del R12 de tres componentes, estos tres refrigerantes combinados en esta proporción me simulan el mismo comportamiento termodinámico o muy parecido al del R12 dentro del sistema de refrigeración de esa manera se permite se le hace su mantenimiento al equipo y el equipo puede seguir trabajando hasta el final de su vida útil como podemos ver aquí en esta lámina los equipos existentes que contengan HC CFC o HFC se hace una reconversión o un cambio de refrigerante ese equipo sigue trabajando y bueno hasta el final de su vida útil cuando el dueño adquirirá un equipo nuevo con nueva tecnología más o menos así es como ha venido funcionando el esquema de transición de los gases refrigerantes actuales ¿qué fue lo que pasa? además de sacar clones para sustituir refrigerantes se empezaron a desarrollar mezclas porque se determinó que había mezclas que tenían características propias ya no buscando sustituir algo sino refrigerantes con personalidad propia que tenían características bastante interesantes y de las cuales se le pudieran sacar provecho por ejemplo sustitutos del R22 para sistemas de refrigeración de enfriamiento comercial se desarrolló el 507 que es una mezcla y se desarrolló el 404 que también es otra mezcla en el caso del 404 fíjense ustedes aquí lo particular de todas estas mezclas es que son HFC fíjense ustedes todos los componentes son HFC por lo tanto no tienen ningún contenido de cloro y no causan ningún tipo de problemas en la capa de ozono y que estos componentes mezclados en esta proporción específica me permite obtener unos beneficios que no se habían logrado obtener anteriormente vamos con el 410A otra mezcla nueva que ha salido recientemente el 410A está sustituyendo al R22 en sistemas de aires acondicionados nuevos es decir los grandes fabricantes de aires acondicionados para aquellos chicos aquellos jóvenes que chicos y chicas aquellos jóvenes que tienen que trabajar con aires acondicionados hasta hoy en día casi todos los equipos de aire acondicionado eran con R22 ok es el gas todavía el más extendido en su uso comercial sin embargo ya los grandes fabricantes de equipos americanos y europeos y nórdicos es decir train york carrier lennox cuando uno va a la feria cuando uno va a expo frío va a las ferias internacionales uno lo que ve es puro 410A para aire acondicionado ok ya prácticamente los líderes mundiales de aire acondicionado no sacan equipos con R22 sino con 410A ¿cuáles son los motivos? bueno primero el motivo es ambiental fíjense ustedes el 410A es un es un refrigerante de dos componentes ok todos HFC por lo tanto no tiene ningún impacto sobre la capa de ozono y el otro tema del 410A es un tema de eficiencia energética los equipos de 410A son sumamente sumamente eficientes comparativamente con el de los R22 y se logra obtener hasta un 30% de mayor eficiencia energética es por eso que las grandes tiendas por departamento en Estados Unidos en Europa agarraron todos sus equipos de R22 los cambiaron por los de 410A porque son más eficientes y gastan menos luz y por lo tanto el dueño de un equipo de eso tiene ahorro porque la factura de consumo energético va a venir menor eso es básicamente el tema del 410A ok ¿cuál es el punto del 410A que trabaja a presiones diferentes a la del R22? ok fíjense ustedes aquí tenemos un comparativo de las presiones en que trabajaba el R22 o que trabaja el R22 tenemos 60 PSI en la baja y tenemos 280 PSI de alta en la parte de alta del equipo y fíjense ustedes el 410A trabaja a 105 PSI en la baja y a 485 PSI en la alta eso que implica implica un cambio en la manera de trabajar ok tener conciencia de que estamos hablando de un equipo de mucha más de mucha más presión y que los manómetros los manómetros que se deben utilizar ok para trabajar con esos con este nuevo refrigerante deben ser distintos y deben ser especiales para trabajar con 410A nosotros ayer dimos una charla técnica en la cámara de comercio donde había muchos muchos colegas suyos técnicos ya más experimentados ¿verdad? y se les hablaba de la necesidad de que ellos tienen que adquirir estos nuevos manómetros para poder de una manera adecuada medir las presiones dentro de los equipos de 410A no pueden seguir usando los mismos manómetros que utilizaban con el R22 ok el tema del 410A también abarca el tema de instalación ok el tema de instalación el tema fíjense ustedes obviamente si yo manejo mayores presiones el diámetro de las tuberías no puede ser el mismo porque no soportan puede darse el caso de que no soporten las presiones con que se trabajan y por lo tanto el diámetro debe aumentarse de 132A a 116A para instalaciones de este tipo de equipos de aire acondicionado le comentaba a Raúl antes de iniciar mi charla que tenemos un tiempo limitado de una hora 40 a dos horas realmente la charla de refrigeración completa pudiera durar hasta 3 o 4 horas porque también se toca el tema del ciclo de refrigeración se hace un refrescamiento de lo que es el ciclo de refrigeración temperatura de sobrecalentamiento subenfriamiento pero yo estoy seguro que la buena capacitación del Senati ya les ha hecho ver ese ciclo de refrigeración y no me pareció prudente utilizar el tiempo en otras cosas más constructivas de los refrigerantes pero si quería hacer mención tanto a los muchachos como a los profesores lo que nosotros vemos en el mercado las tres fallas más principales a la hora de un equipo de refrigeración básicamente uno tiene que ver con el diseño del sistema es decir cuánto quiero enfriar la capacidad del espacio sin aire acondicionado hay muchas fallas en el diseño de la conceptualización del proyecto lo otro es errores en las instalaciones donde va a ir el equipo a qué distancia las tuberías que sean las adecuadas que sean de diámetros correctos y lo otro el tercer mayor problema de lo que se está presentando actualmente en el mercado es ya con la carga y el funcionamiento de equipo como tal que si lo vamos a tocar este tema cómo se debe usar el refrigerante cómo se debe cargar cómo se debe poner a hacer una puesta en marcha de un equipo desde cero cuando se está cargando un refrigerante cuando se cubren estos tres aspectos de diseño instalación y carga de equipo se tiene garantizado de que se va a tener éxito en ese proyecto bueno aquí en la en la en este en este tipo de producto hacemos una una clasificación de los productos hay muchas clasificaciones de los refrigerantes en este caso simplemente los vamos a clasificar como productos puros o mezclas los productos puros es que están compuestos por un solo átomo un solo átomo por ejemplo el R12 el R11 lo que es el 134A que lo vimos ahorita es decir son productos como el agua o sea H2O una sola molécula y más nada tenemos después las mezclas tenemos la mezcla de la serie 500 pero la mayoría de las mezclas que se están utilizando en el mercado se llaman mezclas eotrópicas y son componentes conocidos como la serie 400 cuando ustedes vean un refrigerante que empieza por R4 es decir la serie R400 indica que el producto es una mezcla ok ya en el caso hace en las láminas anteriores vimos al 404A está el 407 vimos el 410 del cual acabo de hablar y lo importante de este tipo de producto es que a diferencia de los productos puros que normalmente tradicionalmente habían sido cargadas por fase de vapor todas las mezclas 400 solamente deben ser extraídas del envase en fase líquida ok aquí viene un cambio muy importante el cual yo también hago mención especial en casi todas las charlas que doy porque las personas que manejan los refrigerantes tienen que empezar a cambiar esa mentalidad a cambiar vienen trabajando desde hace años décadas con R12 y R22 y siempre han cargado por fase de vapor sin embargo ya las nuevas tecnologías los nuevos gases implican cambios en las maneras de trabajar acuérdense que estos cambios hay algo seguro en nuestras en estas nuevas generaciones que si algo seguro es el cambio tenemos cambios a nivel de compresores tenemos cambios a nivel de instrumentación y control la instrumentación y control de hoy en día es una cosa fantástica ya lo que hacen los controles digitales y todos esos cambios también llegaron a los refrigerantes y por lo tanto tenemos que adaptarnos a esos cambios y empezar a trabajar las mezclas en fase líquido ¿por qué? ¿por qué tenemos que hacer la extracción de las mezclas en fase líquido? esto es un ejemplo ¿ok? no es ningún refrigerante comercial esto es simplemente un ejemplo un caso hipotético de una mezcla de una mezcla de refrigerantes A y B una mezcla de dos componentes y fíjense ustedes que la proporción del refrigerante es 50A y 50B cuando nosotros vemos en la fase de vapor la presión parcial la composición perdón la composición en esa fase de vapor viene dada por las presiones parciales de cada uno de esos componentes como la presión de A es mayor a la presión de B la presión de vapor de A es mayor a la presión de vapor de B en la fase de vapor a diferencia de la fase líquida yo voy a tener más de A que de B es decir en una mezcla de refrigerantes la composición en la fase líquida no necesariamente es igual a la de la fase de vapor como sería si fuera un refrigerante puro entonces este es en el caso en el caso A en el caso B fíjense ustedes en la medida en que yo aumento la presión de A o que esta diferencia se hace mayor la disparidad o la composición en la fase de vapor se hace mayor cuando yo agarro una mezcla de este tipo y yo la cargo por la fase de vapor fíjense ustedes que estoy introduciendo al equipo una proporción para lo cual el refrigerante no fue diseñado para trabajar el refrigerante fue diseñado para trabajar 50-50 y por lo tanto yo lo debo cargar por fase líquida para que esa proporción se mantenga en 50-50 y no cargarla por la fase de vapor es por eso que aquí hay una flecha una flecha grande no sé si la pueden ver esto es una flecha todas las series 400 en los envases tienen una flecha que simplemente le recuerdan ustedes que el envase debe ser invertido al momento de realizar la carga por eso es que están estas flechas aquí en todos los envases de la serie de la serie 400 aquí creo que se ve un poco mejor por el tema de contraste de los colores fíjense ustedes aquí hay una flecha ok y que simplemente indica que la serie 400 debe ser trabajada en fase debe ser trabajada en fase líquida ok entonces bueno vamos con esta guía general de reemplazo que es un poco la que ustedes tienen allí ¿verdad? una guía bastante visual y que es un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahorita en esta lámina se resume lo que hemos hablado durante los últimos 40 minutos tenemos tres familias importantes ¿verdad? tenemos los CFC que fueron los primeros refrigerantes sintetizados tenemos después la columna de los HCFC donde está el principal exponente que es el R22 y después tenemos la línea de los HFC a la derecha a nuestra derecha donde están los nuevos refrigerantes que se están utilizando actualmente desde el punto de vista de uso de aceite las dos primeras columnas utilizan aceite mineral es decir todo lo que contiene cloro y es importante que lo anoten allí que toda esta última columna todos estos refrigerantes utilizan aceite sintético o aceite poliolesta obviamente ya estos productos han salido del mercado todo lo que es la columna de los CFC les comento que esta cantidad de productos aquí en el medio fíjense ustedes donde estoy marcando con el puntero esta cantidad de productos aquí en el medio fueron en la década de los 80 y de los 90 clones fueron clones que sustituían al R12 y clones que llegaron a sustituir al 502 en diferentes aplicaciones de baja temperatura en la parte de congelación sin embargo ya actualmente tampoco este tipo de clones ya por el mismo hecho de ser de contener cloro como ya estamos también en la salida en la segunda etapa del protocolo de Montreal donde estamos saliendo también de este tipo de refrigerante pues también han salido del mercado ¿qué tenemos aquí de interesante? bueno a nivel de refrigeración de baja temperatura el producto más usado pues obviamente es el 404 y el 507 sustituyó al R22 obviamente el R22 todavía sigue saliendo y se sigue utilizando compresores de R22 y para algunas aplicaciones sin embargo a nivel industrial también hay un buen ajo desde el punto de vista de 404 a nivel industrial a nivel del R22 en aire acondicionado el R22 fue sustituido por 400 en equipos nuevos ok y hay unos equipos también que utilizan un gas que se llama R407 ok que son equipos que en vez de ser cargados con R22 son los mismos equipos de R22 pero simplemente al final de la línea de producción son cargados con aceites sintéticos y se utiliza el 407 ok el 410A bueno ya hablé del 410A son equipos nuevos exclusivos para uso de este producto aquí lo importante es que no hay posibilidad de reconversión entre R22 y 410A esto es muy importante recalcarlo equipo que esté trabajando con R22 veremos más adelante se puede utilizar el Ision MO29 ya veremos cuál es el sustituto del R22 pero ahí se han dado casos de muchos técnicos que lamentablemente por su falta de capacitación o su desconocimiento les llegan para instalar un equipo de nuevo de 410A y ni siquiera se toman la molestia de revisar la placa eso es algo que ustedes tienen que hacer o sea revisar la placa de ver cuáles son las especificaciones de refrigerantes de ese equipo para cargar el refrigerante adecuado se han dado casos de personas que han cargado equipos de 410A como dicen ah eso es aire acondicionado y cargan con R22 y resulta que el equipo se daña porque no es un equipo que está diseñado esto es muy importante ustedes futuros técnicos en refrigeración ustedes van a ser los doctores de la refrigeración ustedes no van a ser mecánicos ustedes van a ser los doctores de la refrigeración y que es lo primero que hace un doctor antes de imponer el tratamiento diagnosticar ok ustedes no pueden llegar no hay soluciones mágicas en ninguna en ningún área y mucho menos en refrigeración cuando ustedes llegan consiguen un equipo dañado o parado ustedes lo primero que tienen que tratar de de hacer es diagnosticar que fue lo que pasó que fue lo que falló no pueden hacer un trabajo de mecánico un mecánico un mecánico es una persona por ejemplo a mi me contratan en una armadora de vehículos para montar una rueda ok y ponerle las tuercas ese es mi trabajo eso se conoce como un trabajo mecánico a mi me llega el carro tengo la rueda aquí a mano derecha agarro la rueda la pongo y le pongo sus cuatro tornillos sus cuatro tuercas ahí no hay más nada que pensar yo no tengo que estar analizando nada o sea carro caucho tuerca más nada eso es un trabajo mecánico entonces que fue lo que hizo que es lo que hacen estas personas estas personas llegan y hacen un trabajo mecánico ah aire acondicionado R22 y lo cargan y el equipo de cinco mil dólares o de diez mil dólares se lo tiran en una semana porque no le cargaron el equipo que es que es un doctor en refrigeración un trabajo realmente bien hecho lo que hace un técnico ajá llega el equipo ah un equipo nuevo vamos a revisarle la placa de identificación de ese equipo verdad vamos a ver que marca es cual es su amperaje porque tengo que ver cual es el suministro de corriente eléctrica que va a llevar ese equipo ah que refrigerante usa ah refrigerante 410 ah cuanta carga usa ah la placa dice ah carga un kilo de refrigerante todas esas cosas antes de proceder a realizar algo primero que detenerse y analizar ok quisiera saber si tienen alguna alguien tiene alguna duda pregunta de esta primera etapa los refrigerantes que se utilizan son similares también a los que se utilizan en los autos o sea tienen los mismos principios si bueno yo le iba a decir que el que haga una pregunta el cenati lo va a mandar con todos los gastos pagos para la playa aquí este un fin de semana este respondiendo a su pregunta profesor si el 134A es estándar ok y tiene una aplicación básicamente es la misma de las neveras domésticas y la de los autos el 134A no tiene ningún tipo de variación o de o de o de o de cambio o de aditivo es simplemente el mismo el mismo refrigerante el 134A que se usa en los automóviles el que se usa en la parte de refrigeración doméstica ok lo único es que dependiendo de las empresas los envases los balones normalmente para refrigeración se usa una medida de rosca para las mangueras a veces varía la que utiliza la parte de refrigeración a la que utiliza la parte doméstica ok en el diámetro de salida del cilindro pero eso son no tiene mayores problemas porque en todas partes venden los adaptadores que tú puedes utilizar ok y a nivel de latinoamérica nos decía usted que ya se ha reducido bastante la producción y consumo de gases que atentan contra la capa de ozono pero habrán todavía algunos productos que siguen utilizando por ejemplo en nuestro país usted tiene información sobre eso si ya eso lo vamos a ver más adelante lamentablemente hay mucho contrabando muchos muchas marcas de gases o muchos gases sin marca mejor dicho que están colocando cantidades importantes de R12 en el mercado de una manera disfrazada a través de ventas supuestamente de 134A es decir la lata dice 134A pero internamente tiene R12 que eso lo vamos a ver en la última parte de la presentación esto es simplemente a manera informativa para que vean más o menos lo que está sacando Dupont o lo que hay disponible en el mercado unos sustitutos que vienen a ser los reemplazos de los CFC y de los HCFC como ya vimos tenemos ya una tendencia a la salida de todos estos refrigerantes clorados que dañan la capa de ozono entonces los sustitutos que habían no eran sustitutos o los clones que se habían desarrollado hasta los momentos normalmente eran clones que contenían cloro es decir no se hicieron cuenta que por lo menos los sustitutos del R12 eran HCFC lo cual tampoco era viable en el tiempo entonces por todo este tema ambiental y de la capa de ozono pues Dupont desarrolló unos clones que fueran HFC es decir unos sustitutos de refrigerante clorado que realmente cumplieran con las expectativas ambientales entonces por eso nosotros desarrollamos la línea Aición ok las características de estos gases por supuesto como ya les comenté que no dañan la capa de ozono no son tóxicos ok y fíjense ustedes lo interesante de toda esta nueva línea de productos es que ellos son compatibles con todo tipo de aceite es decir este tipo de familia ya la evolución está en que no no ah bueno 134A es poliolester R22 es mineral ellos pueden trabajar en cualquier tipo de aceite en mineral en poliolester y en alquilbenzeno ¿cuáles son los tres miembros de esta familia? básicamente tenemos en primer lugar al MO49 ok que viene a ser el reemplazo directo de todo lo que es el aire acondicionado automotriz y de la refrigeración doméstica es decir el MO49 te viene a sustituir al R12 todo equipo que esté trabajando o funcionando con R12 al momento de hacerle un mantenimiento esto incluye aquí a los chicos que trabajan en el aire acondicionado automotriz hay mucho carro todavía hay mucho vehículo mucho vehículo antiguo que cuando van a ver cuando tú vas al taller resulta que tiene compresor de R12 no tiene compresor de 134 tiene un compresor de R12 entonces bueno ¿qué hay que hacerle a esos vehículos o a esas neveras que trabajan con R12? simplemente se le hace su mantenimiento su reparación y en vez de cargarlo en vez de utilizar R12 que ya no realmente en teoría no debería haber se carga con el el MO49 para el tema del R22 obviamente el R22 todavía está disponible en el mercado sin embargo como vimos a partir del 2013 va a haber un techo y una disminución de disponibilidad del R22 ¿qué quiere decir eso? de que de 10 equipos de R22 que hayan que reparar solamente va a haber disponibilidad de R22 tal vez para 7, 6, 8 equipos y que hay un gap hay una cantidad de equipos que no va a haber disponibilidad de R22 para repararlo entonces en este caso se utiliza el MO29 que es el reemplazo del R22 en todo lo que es sistema de aire acondicionado refrigeración comercial todas las aplicaciones de R22 inclusive los chiles el R22 también trabaja para baja temperatura pero en caso de que hayan compresores con 502 también trabajando ya estamos hablando aquí de la etapa de congelación frío ok un recordatorio a los chicos o sea que la parte de refrigeración se maneja lo que uno llama alta, media y baja temperatura ok esos rangos pueden variar pero la alta normalmente está desde 4 grados que maneja un aire acondicionado de vehículo hasta menos 10 menos 8 la temperatura media se maneja entre los menos 10 los menos 20 y ya de menos 20 para abajo se considera baja temperatura hay otras aplicaciones específicas que son para ultra baja temperatura que estamos hablando de menos 60 menos 80 grados que ya son refrigerantes especiales para temas médicos de conservación de muestras etc ok entonces cuando son aplicaciones de baja temperatura normalmente se utiliza el MO29 para aquellos compresores que todavía existan con R502 la palabra MO fíjense ustedes que todos los productos empiezan por MO es básicamente que significa mineral oil de que todos estos refrigerantes trabajan en el mismo aceite mineral con que trabajan los CFC y los HCFC lo cual implica de que no para los técnicos un trabajo extra de cambiar el aceite es decir utilizan simplemente el mismo aceite no hay que cambiar elementos de control no hay que cambiar ni válvula de expansión ni capilares simplemente es un cambio de refrigerante ya veremos más adelante cómo hacemos ese cambio por ejemplo aquí tenemos el MO el MO29 ok fíjense ustedes es una mezcla de tres componentes es una mezcla de tres componentes y que por lo tanto pertenece a la serie 400 fíjense ustedes que el MO49 es un nombre comercial él tiene su código que es R437A es decir pertenece a la serie 400 porque tiene una terna de componentes bueno estas son sus características aquí lo importante es que no daña la capa de ozono porque no tiene HFC es una reconversión fácil y rápida y lo importante aquí es que también se utiliza menos cantidad de refrigerantes para hacer la misma carga con el producto se les recuerda aquí en la última en la última característica se les recuerda que siempre debe extraerse en fase líquida porque son pertenecientes a la serie 400 aquí tenemos por ejemplo un equipo funcionando un equipo de refrigeración funcionando con R12 en la línea roja que vemos y a este equipo simplemente lo que se le hace es un cambio de refrigerante por MO49 y se arranca el equipo nuevamente entonces fíjense ustedes que el comportamiento el comportamiento y el rendimiento del equipo es el mismo que si tuviera el R12 es decir es el clon del R12 pero desde el punto de vista ecológico y de esta manera el equipo puede seguir trabajando sin ningún tipo de problema en la hojita que tenemos entonces en la guía de reemplazo aquí lo que nos indica es que todo equipo de R12 que nosotros tengamos actualmente ok simplemente se le hace una reconversión a el MO 49 ok el SUBA 134A sigue siendo un refrigerante estándar de la industria que va a seguir disponible y va a haber producto para que a la hora que se dañe un equipo de 134A se repare los AISION fueron diseñados para que este todo equipo de R12 pueda seguir operando a través de la utilización de estos nuevos refrigerantes la bueno la disponibilidad están los potes las latitas los balones vamos con el MO29 fíjense ustedes el MO29 es un nombre comercial repito nuevamente pero él tiene su código que es R422D ok y como ya les comenté anteriormente él lo que hace es sustituto del R22 en todas las aplicaciones de este refrigerante aquí lo importante en este caso del MO29 es que normalmente depende mucho del equipo depende de las condiciones del equipo se obtienen ahorros energéticos de entre un 0 y un 10% simplemente al hacer el cambio de gas es decir el equipo trabaja más eficiente con este nuevo refrigerante y permite un consumo de energía entre un 0 y un 10% repito dependiendo del tipo de las condiciones del equipo y bueno trabaja en todos los aceites por supuesto en el aceite mineral que es el que trabaja en el R22 este MO29 nosotros en Venezuela vendemos casi 30 toneladas de este gas este refrigerante fue el refrigerante más vendido en Europa entre el 2009 y el 2010 porque al sacarlo al mercado todas las empresas europeas sacaron los refrigerantes clorados Europa tiene la fama y no es que tiene fama que es así Europa es el continente líder en temas ambientales y ya en Europa desde hace aproximadamente 3 o 4 años no se vende ni se utiliza ningún equipo clorado o sea por supuesto ni R12 ni R22 entonces lo que hicieron a partir del 2009 es que cuando una empresa no tenía la capacidad financiera para comprar 410A simplemente iban sustituyendo los refrigerantes dejaban el mismo equipo pero iban sacando el cloro y sustituyéndolo por MO29 ok en Latinoamérica tenemos muchas experiencias de de compañías transnacionales como Claro como Movistar Craft gente de 3M corporativas que en Ecuador como se llaman los grandes el complejo industrial de Ecuador este que son Polar en Venezuela Polar en Venezuela todos ellos ya han inclusive aquí en Perú se han hecho muchísimos proyectos nosotros tenemos importaciones frecuentes de MO29 para proyectos de este tipo de empresas que por líneas corporativas por ya estar en la onda de la ISO 14000 ellos corporativamente necesitan y están obligados a hacer el cambio de refrigerante ok no quieren que tomen la foto este tipo este tipo de corporaciones están obligados a hacer estos cambios de refrigerante para mantenerse dentro de las políticas ambientales de la ISO 14000 que normalmente ellas poseen las aplicaciones del MO29 vemos allí claramente prácticamente todas las aplicaciones del MO29 a nivel industrial refrigeración comercial aire acondicionado máquinas de hielo inclusive el MO29 sirve para aplicaciones en chillers ok la composición bueno también es una terna por eso pertenece a la serie 400 y aquí en esta lámina pues vemos que a la hora de cualquier equipo que esté trabajando con R22 obviamente el R22 va a estar disponible hasta cierto tiempo pero en caso de necesitarlo tenemos ya la disponibilidad ok se puede decir que nos estamos adelantando un poco a lo que va a venir dentro de vamos a empezar a ver dentro de 3, 4, 5 años que es ya la merma en sí del R22 y lo que queremos con esto es simplemente informarlo ok de que ya hay sustitutos disponibles del R22 disponibles en el mercado para cubrir esa necesidad o esa demanda que se va a producir para cuando se necesite reparar equipos con este tipo de refrigerantes R22 ok tal vez ahorita no sea muy muy inmediato su aplicación hay algunas aplicaciones como ya digo en 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 corporaciones en empresas muy específicas que si la están requiriendo pero poco a poco vamos a ir ver más la tendencia de este tipo de sustitutos o la necesidad de este tipo de sustitutos aquí por último tal vez los chicos obviamente no tengan conocimiento de esto hay unos equipos muy grandes industriales que se llaman chillers ok que se utilizan para enfriamiento de grandes espacios como hospitales centros comerciales etcétera y anteriormente la mayoría de esos chillers trabajaban con R11 ok el R11 también además de refrigerante se utilizaba para limpieza de equipos ok para limpieza de equipos cuando los equipos estaban sucios internamente se limpiaban con R11 y el R11 tiene dos sustitutos como refrigerante se usa el SUBA el SUBA 123 o R123 en chillers de hecho la gente de Train todavía saca chillers con R123 en su aplicación como refrigerante y para limpieza de equipos se utiliza el 141 como agente de limpieza de equipo que era como se usaba también el R11 es importante no confundir las aplicaciones porque se dio el caso de que me llamaron para pedirme 141 para cargar un chillero le dije no pero que ustedes están confundidos tienen que cargarlos con 123 no con 141 tuvieron que volver a sacar el 141 y volverlo a reenvasar por último lo que habíamos comentado bueno el MO79 que viene a ser el sustituto del 502 para aquellos compresores que todavía estén disponibles y entonces aquí finalmente tenemos nuestra guía general de reemplazo completa que es la que ustedes pues en el día de hoy les estamos haciendo entrega ok vamos a ver como se hace una reconversión es decir ya vimos los productos los MO los que están disponibles ahora como los como los usamos como los manejamos como manejamos una serie 400 ok una reconversión los americanos lo llaman retrofit que es lo mismo es simplemente hacer un cambio de refrigerante sin ninguna otra mayor cambio importante en el equipo es decir es adecuar el trabajo de un equipo que esté trabajando con un gas clorado ok adecuarlo trabajando a ponerlo a trabajar con un gas ambientalmente aceptable bueno ya expliqué lo que es una reconversión ¿cuáles son los pasos simples para hacer una reconversión? ojo esto no es solamente una reconversión esto se puede tomar como una práctica de buena refrigeración para hacer la carga de cualquier refrigerante específicamente o especialmente todo lo que son las series 400 lo primero que tenemos que tratar de obtener acuérdense lo que le dije que no somos mecánicos que somos doctores de la refrigeración tenemos que tratar de obtener la base de datos de ese sistema es decir en qué condiciones opera presión de alta presión de baja temperaturas temperaturas del evaporador etcétera etcétera amperaje verdad de consumo si el equipo todavía está operando o sea el equipo que vamos a hacerle la reconversión todavía está operando deberemos en lo posible en la medida de las posibilidades tratar de recuperar ese refrigerante y evitar su descarga a la atmósfera porque ya sabemos lo que sucede cuando este tipo de refrigerantes son descargados a la atmósfera por lo tanto tenemos que hacer lo posible por recuperarlo el aceite no se cambia no se cambia el tipo de aceite se pone solo si es necesario porque ya depende de ustedes si ven que el aceite está dañado si el aceite está fétido contiene humedad obviamente y ya que el equipo se paró para hacerle el mantenimiento se hace un cambio de aceite solo si es necesario pero no tienen por qué cambiar el tipo es decir si el sistema obviamente va a estar trabajando con aceite mineral lo siguen trabajando con su aceite mineral si el equipo estaba trabajando en perfectas condiciones y el aceite está perfecto no es necesario cambiarlo obviamente el filtro de secador cada vez que el equipo se para y se abre o se abre o se abre el mantenimiento esto es algo obligatorio cambiar el filtro deshidratador o de secador ya esto forma parte de buenas prácticas de refrigeración ok tenemos que chequear las fugas ok por supuesto hacemos vacío y aquí es donde empieza lo interesante empezamos a hacer la carga de los refrigerantes puede ser Ision puede ser 404 puede ser 410 ok siempre que sea una mezcla debe ser cargada o removido del envase en fase líquida y para ello necesitamos invertir el envase ok que es lo que hacemos normalmente la carga de refrigerante se hace con el equipo apagado ok porque se supone que si nosotros hicimos vacío cuando nosotros introducimos la carga inicial del refrigerante ese vacío nos va aunque entre en fase líquida ese vacío nos va a hacer que el refrigerante se expanda o se vaporice ok una vez que ya hemos hecho la carga inicial que aproximadamente es de un 75 80% cuando los manómetros se estabilizan en ese momento cerramos nuestra llave de paso y es cuando arrancamos el sistema en el paso 7 arrancamos el sistema y posteriormente lo que vamos a hacer es un ajuste de la carga final y ese ajuste se hace simplemente abriendo y cerrando intermitentemente la válvula de salida del refrigerante esto permite que me salga refrigerante en fase líquida pero yo cierro ok para darle chance a que ese líquido se evapore y que nunca me llegue líquido a la succión del compresor porque obviamente como ya ustedes han haber visto se debe evitar en todo momento la entrada de líquido a la succión del compresor porque el compresor está diseñado para comprimir gases y no para comprimir líquidos porque los líquidos no son comprimibles entonces para evitar los daños en el compresor al hacer el ajuste final simplemente abrimos y cerramos intermitentemente hasta que completemos la carga del refrigerante y por último es muy importante que etiquetemos el sistema o identifiquemos en ese equipo que está trabajando con un nuevo refrigerante diferente al que dice la placa porque la placa de diseño va a seguir diciendo por ejemplo equipo para trabajar con R22 si nosotros no identificamos de que hemos hecho un reacondicionamiento con MO29 por ejemplo el día de mañana nosotros mismos o otro compañero técnico va a reparar ese equipo y si nosotros no le decimos epa ese equipo está trabajando con MO29 no con R22 él se puede confundir y puede hacer una mezcla de refrigerante completa carga con R22 y entonces empiezan los problemas por mezclas de refrigerante ok vamos entonces a ver un video donde se ve de manera visual todos estos ocho pasos que acabamos acabamos de ver antes de iniciar el proceso de retrofit es importante la investigación de las condiciones de funcionamiento del equipo aún cargado con el fluido refrigerante antiguo con la ayuda de un manómetro medir la presión de succión del compresor pero recuerden en los equipos donde se posee válvulas de servicio en la descarga del compresor también hay que medir la presión de descarga además las temperaturas de algunos puntos del sistema también deben ser medidas comencemos con la temperatura en la línea de succión antes es muy importante fijar y aislar correctamente el termopal ese procedimiento debe hacerse siempre que sea necesario medir la temperatura de las tuberías los otros puntos de medición deben ser realizados en la línea de líquido entrada y salida del aire del evaporador entrada y salida del aire del condensador además de ser importante medir también la temperatura ambiente ahora mida la corriente eléctrica del compresor todas estas mediciones son útiles para comparar la operación antes y después del retrofit por lo tanto anote todos los dados recogidos en una tabla ellos también ayudan a indicar si el sistema está funcionando correctamente y se utilizarán como referencia para calcular la carga del iceon otra referencia muy importante que debe calcularse es el sobrecalentamiento del sistema esto asegura que el líquido no regrese al compresor ahora empecemos el retrofit a través de una recolectora quita el fluido refrigerante utilizado guárdelo en un cilindro de recuperación si usted no conoce la carga del sistema pese a la cantidad de líquido que se extrajo esa información se utilizará más adelante para estimar la carga del iceon a ser puesta después de este procedimiento haga un vacío en el sistema hasta alcanzar la presión de 500 micrones atención el vacío no debe medirse por el tiempo este paso es necesario para eliminar residuos de humedad y refrigerantes y los vapores no condensables ahora insertemos el iceon en el sistema conecte las mangueras del manómetro al cilindro recuerde que la carga iceon debe hacerse en la fase líquida para eso gire el cilindro de cabeza para abajo inicie la carga iceon la cantidad de producto utilizado en este periodo será igual al 85% de la carga de líquido extraído ahora tome las medidas otra vez en las nuevas condiciones de operación como se hizo antes de comenzar el retrofit si es necesario haga el ajuste de la carga de iceon basado en esos datos por último identifique el sistema informando el fluido refrigerante y el aceite lubricante utilizado listo ahora su equipo ya está operando con un fluido refrigerante que no daña la capa de ozono muy bien video bastante sencillo corto pero muy explicativo por si mismo que fue básicamente lo que nosotros vimos en los vasos para recondicionar fíjense ustedes algunos comentarios lo más importante es que vieron cómo se volteó el cilindro ¿verdad? cómo se volteó el cilindro a la hora de hacer la carga esto es un equipo de un mini split obviamente los compañeros que trabajan o que van a trabajar en el área automotriz el retrofit es un poquito diferente porque no es un equipo de refrigeración o de aire acondicionado pero sin embargo la idea es la misma es tratar de obtener las condiciones de operación de ese de ese carro y que de ese vehículo y que obviamente después de hacer el retrofit pues tengamos una temperatura a la salida de los difusores adecuada o dentro del estándar lo importante es que bueno para el caso vehicular no necesitan hacer ningún tipo de cambio de aceite y que simplemente inviertan el cilindro o la lata acuérdense que estos productos también vienen en lata en latas de un kilo de 3.40 simplemente se voltea se voltea la latita al momento de hacer la carga muchos pasos de ellos no necesariamente es para trabajar con Ison o con serie 400 simplemente son prácticas de buena refrigeración el tema de hacer vacío el tema el tema de tratar de calcular la temperatura de sobrecalentamiento esas son prácticas que se tienen que utilizar con cualquier tipo de gas así sea 134 R22 las nuevas mezclas son prácticas de refrigeración bueno ya para terminar básicamente es un mensaje hemos tenido muchas reuniones la gente de refrigerantes con los fabricantes de compresores hay mucha preocupación por la cantidad de reclamos y problemas y problemas que se han presentado en el mercado por la existencia de productos de muy mala calidad ¿verdad? y contrabando falsificaciones ustedes como futuros técnicos trabajando en el área de refrigeración tienen que tener mucho cuidado con lo que compran ¿ok? porque pueden ser víctimas de un engaño y que el día de mañana pueda afectar esos productos de mala calidad pueden afectar su trabajo y su desempeño como profesional el tema es la preocupación es por la cantidad de reclamos que hay de compresores dañados que no son por motivos de mala fabricación o de mal ensamblaje de esos compresores o que el compresor sea malo sino porque básicamente la persona no está suficientemente capacitada o no hace el procedimiento de carga refrigerante como debe ser o porque usa refrigerantes de muy mala calidad obviamente son refrigerantes mucho más económicos pero son refrigerantes de muy mala calidad se debe sobre todo sospechar de refrigerantes sin marca refrigerantes genéricos que no tienen ningún tipo de marca reconocida o de identificación porque no no tenemos una garantía o un respaldo de alguna marca detrás de ello de que nos garantice que ese producto realmente esté en condiciones y dentro de especificaciones por ejemplo hay mucho fíjense ustedes este refrigerante este refrigerante cuando uno lo ve uno cree que es 134A ¿por qué? porque bueno es de color azul y dice aquí 134A pero aquí en letras muy pequeñas que normalmente nosotros o los que compran dice 134A replacement es decir esto es un sustituto de 134A pero lo ponen como si fuera un cilindro de 134A y ponen grande 134A entonces mucha gente no sabe que este este refrigerante es es flamable entonces se tienen accidentes laborales se tienen accidentes laborales y ustedes mismos pueden sufrir un accidente porque de buena fe van compran el producto creen que por el color es azul eso es 134 y no no se no toman la previsión de leer no tienen la previsión de leer estas eléctricas aquí que encima ni siquiera son en nuestro idioma si no son en inglés muchas veces hasta en chino imagínense Dios mediante quien va a entender eso donde indica muy chiquitico que eso no es 134A el tema el tema de los refrigerantes sin marca verdad son productos que normalmente vienen ya contaminados de origen vienen con excesiva cantidad de humedad es decir que ustedes hacen un buen vacío en este caso no no aplica el tema humedad pero si he visto lotes con humedad excesivamente alta en el caso del 134A estas son las especificaciones que maneja Dupont es decir son certificaciones de calidad de que todos nuestros productos o todo lote que salga de planta debe cumplir con estas especificaciones de calidad por algo Dupont tiene todas las certificaciones de calidad ISO 14001 EQS 9000 etc. los cuales le garantizan al usuario que cuando compran un producto Dupont está dentro de estas especificaciones el problema es por ejemplo este tipo de productos que tenemos aquí arriba que son sin marca hay dos valores muy importantes en un refrigerante que son el total de insaturados o vapores no condensables y el nivel de cloruro el tema de los insaturados es porque como su nombre lo indica son vapores no condensables que no condensan y por lo tanto dentro de un sistema de refrigeración merman su eficiencia porque hay un porcentaje que no condensa y por lo tanto necesitas mayor carga de producto para obtener el mismo rendimiento para lograr el mismo objetivo de extracción de calor y fíjense ustedes en este caso el estándar o la especificación lo máximo son 10 ppm y la primera muestra tiene 627 y la segunda muestra tiene 1061 es decir estamos hablando de 600 y de 100 veces más de los valores máximos aceptables para este tipo de especificación y en el tema de cloruro el tema de cloruro también es muy importante porque una contaminación con cloruro y humedad dentro del sistema te genera ácido clorhídrico que es una es una causa bastante frecuente de daño de los equipos por corrosión interna a causa de los niveles de cloruro entonces igualmente en este caso bueno tenemos un máximo de 200 tenemos 290 y de 718 en la segunda muestra entonces el tema es porque estos productos son baratos bueno porque son productos que no cumplen o no pasan el proceso de purificación o el proceso de calidad entonces el chiste no es tan obtener 134A porque prácticamente es relativamente sencillo la parte más costosa y de más tecnología es la purificación que son varias etapas para lograr que el refrigerante esté dentro de estas especificaciones los procesos de purificación del refrigerante son los más costosos y de mayor tecnología entonces si una empresa en vez de hacer 5 o 6 etapas para lograr obtener un refrigerante de buena calidad hace nada más que 3 o 4 etapas y se ahorra 2 etapas obviamente los costos de producción y los productos de fabricación de ese refrigerante son mucho más baratos que los de uno de buena calidad y es por eso que esos refrigerantes son mucho más económicos pero lamentablemente son venenos son venenos para el equipo yo hago mucho la comparación es como si ni quiera Dios uno va a un hospital ¿verdad? uno va a una clínica y le dice necesita uno una transfusión de sangre y el médico le dice bueno mire tenemos sangre de primera y tenemos sangre de segunda más barata eso sí entonces uno no me da sangre de la buena bueno eso es básicamente también lo que sucede con un equipo de refrigeración o sea si nosotros somos unos técnicos y vamos a hacer un trabajo bien hecho no podemos arriesgarnos a meterle sangre contaminada porque la vida útil de ese equipo pues está está limitada es decir y acuérdense que les dije al principio de mi charla que el refrigerante es el fluido es la sangre vital de todo equipo de refrigeración entonces por ahorrarnos unos solecitos ponemos en riego primero nuestra reputación como técnico ponemos en riego el compresor que un compresor está acostando no sé aquí no sé 150 200 dólares dependiendo del equipo yo he visto gente que ha arriesgado equipos de miles de dólares no no deme este que es más barato y yo cuño hermano pero como le va a meter un bitzer nuevo de 4 hp se va a ahorrar que yo no sé va a arriesgar un equipo por ahorrarse unos soles entonces bueno esa es un poco la transmisión del mensaje que le queremos dar lo otro lo que la pregunta que hacía Raúl sobre si todavía hay productos con R12 los hay pero disfrazados bajo otros esquemas que no son R12 por ejemplo aquí tenemos este tipo de presentación que se vio en Colombia y en Ecuador vemos una lata donde supuestamente dice 134A una lata muy bonita desde el punto de vista visual fíjense ustedes que le ponen aquí un paisaje un bosque como si fuera así ambiental ¿verdad? uno se siente ecológico la persona que compra eso cree que está que está contribuyendo con el ambiente y resulta que bueno cuando tú pones dentro del cuando tú metes el equipo hacerle el análisis resulta que que este producto de 134A básicamente solo lo que tiene es un 11% lo podemos ver aquí de R12 fíjense ustedes que es lo que estamos tratando de eliminar tiene un 12% y de R22 que por supuesto es el gas más barato por eso es que le ponen tiene un 76% déjenme decirle que esto esto no es ninguna mezcla ni ninguna cosa científica esto es una burda mezcla de refrigerantes allí enlatados o envasados en una lata bonita ¿cómo es posible que un envase que diga que tú estás comprando un supuesto R22 solamente 134 tenga nada más un 11% y que tenga un 76% de R22 por supuesto las presiones que maneja el R22 son muchísimos mayores al tú introducir esto en un compresor o en un equipo que maneja R134 pues ese equipo está destinado a fallar en poco tiempo y ni siquiera tienen ni siquiera tienen un estándar de calidad ni por fíjense ustedes porque en el papelito de al lado las cantidades de R22 en vez de C76 son 73 y de R12 en vez de C12 es 14 es decir eso es pura basura simplemente meten cualquier cosa allí y la venden como 134 entonces tenemos que tener mucho cuidado de este tipo de productos sin marca tenemos que sospechar de productos de muy bajo precio sin marca lamentablemente en el Perú hay una invasión de de productos genéricos chinos enormes Dupont realmente está haciendo un esfuerzo para hacer mayor presencia en el mercado peruano nosotros tenemos un solo distribuidor por ahora que se llama AVE Importaciones en el cual pueden ustedes adquirir por allí sus productos pero realmente estamos haciendo un esfuerzo para traer productos de buena calidad al Perú de que estén más disponibles y más accesibles a los técnicos a los compañeros técnicos para que no siga sucediendo este tipo de problemas hay una cantidad de reemplazos y eso es otra hay una cantidad de reemplazos que no están aprobados por las ASRE que no son ningún tipo de panacea son por ejemplo el R400CIA este es un producto que no está aprobado por la ASRE son mezclas que simplemente mezclas comerciales que no se sabe quién las inventa y que causan enormes daños en los equipos en los cuales son usados ok el tema el tema el tema de los hidrocarburos hay una fuerte tendencia obviamente eso hay que aclararlo hay una fuerte tendencia del mercado de refrigerantes a usar hidrocarburos es una tecnología viable real los hidrocarburos son excelentes como refrigerantes sin embargo los equipos que usen hidrocarburos tienen que estar específicamente diseñados para usar hidrocarburos es decir son compresores unidades condensadoras que están diseñados son con contactos sólidos que desde el punto de vista de seguridad garantizan que no va a haber ningún problema con el uso de los hidrocarburos lo que no estamos de acuerdo es la utilización de hidrocarburos en equipos que fueron diseñados para trabajar con freón o en equipos que fueron diseñados para trabajar con 134 porque esos equipos desde el punto de vista de seguridad pueden causar un accidente porque tenemos chispas tenemos roces etcétera etcétera en Venezuela lamentablemente hace dos meses hubieron cinco muertos en una farmacia unas personas estaban haciendo una carga de gas de cocina es decir ni siquiera era algo no era R600 ni nada era gas de cocina en un compacto de una farmacia y esa vaina voló y mató a cinco personas de una sola explosión o sea no estamos en contra del desarrollo de hidrocarburos como refrigerante pero siempre y cuando tomando como siempre las precauciones de seguridad las precauciones de seguridad y de para el usuario para el técnico y para los usuarios de esos equipos se pueden dar casos como esto hay muchos muchos personas que utilizan hidrocarburos para cargar equipos de aire acondicionado de vehículos este no se debe hacer o sea no se debe hacer el uso de hidrocarburos en este tipo de aplicaciones porque son cosas son cosas bastante peligrosas los refrigerantes los refrigerantes clorados clorados no los refrigerantes florados que les acabo de presentar los AISION el suba 134 son refrigerantes muy seguros no son explosivos y los pueden manejar con toda confianza no son tóxicos lo que si es que los refrigerantes son más pesados que el aire mucha gente dice no es que yo cuando trabajo con 134 me empieza a doler la cabeza y eso debe ser que me va a dar cáncer no, no, no nada de eso el asunto es que el refrigerante es más pesado que el aire y cuando el se escapa él empieza a desplazar el aire desde el suelo hacia arriba y si uno está en un ambiente confinado ok, si uno está trabajando en un ambiente confinado o cerrado el refrigerante va a desplazar el oxígeno y el dolor de cabeza es como si nosotros estuviéramos a 4.000 5.000 metros de altura que nos empieza a doler la cabeza es por la falta de oxígeno por la por el desplazamiento que causa el refrigerante pero el refrigerante como tal no es tóxico por eso siempre que se recomienda trabajar en sitios ventilados trabajar acompañados si uno va a trabajar en sitios muy 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 encerrados poner una ventilación forzada de manera que si hay alguna fuga refrigerante pues haya una rápida una rápida remoción del refrigerante los temas de seguridad se les recuerda a todos los muchachos cuando vayan a trabajar tienen que usar sus lentes tienen que usar sus zapatos de seguridad lentes porque estamos trabajando con equipos presurizados los refrigerantes son gases están dentro de los envases presurizados los equipos de refrigeración son presurizados y que cualquier cualquier fuga cualquier rotura de manguera nos puede afectar la vista igualmente usar guantes de carnaza o guantes gruesos ¿por qué? porque el refriante causa quemadura por frío ok si a ti te cae una gota de refrigerante te va a quemar por frío es como cuando te quemas con hielo seco entonces los temas de seguridad también son muy importantes para ustedes acuérdense el mensaje ustedes son doctores en refrigeración con calma hagan su diagnóstico antes de actuar no actúen por mera por mera costumbre y un mensaje también para los profesores para ustedes tienen que conocer el ciclo básico de refrigeración lo que es un condensador lo que es un evaporador y trabajar con los conceptos de sobrecalentamiento y subenfriamiento no se acostumbren a trabajar y hacer cargas de equipo simplemente por presión porque si les cambian la altitud y les cambian las condiciones climáticas del sitio donde van a trabajar no va a funcionar tienen que siempre estar fíjense ustedes que en el video el técnico sacó su regla para ver la tabla presión temperatura y comprobar como lo dice el video comprobar que por ejemplo la temperatura de sobrecalentamiento garantice que nunca se esté succionando líquido al compresor esos son mensajes muy básicos que ustedes se tienen que llevar de aquí bueno hemos concluido por el día de hoy muchas gracias y por último gracias la página web en la información que le dimos al final de los folletos está nuestra página web en español tenemos cualquier cualquier link que ustedes vayan los va a redireccionar a la misma suba.com.mx o refrigerantes dupont.com en español allí está la información técnica de todos los productos ok allí está la información técnica de todos nuestros productos las hojas de manejo y seguridad de cada producto para qué sirve el boletín técnico el 410 de todo ustedes van a ver la lista completa de todos los refrigerantes que vimos hoy en el caso de los IZION para los profesores hay un link donde dice guía de reemplazo cuando ustedes le dan a click le va a aparecer una guía como de 8 o 10 páginas en donde va a decir lo que vimos hoy aquí por ejemplo para el MO29 paso a paso qué se debe hacer qué se espera del producto cuál es paso 1 apaga el sistema paso 2 haga vacío tiene una pequeña lista al final de posibles problemas con su solución salen las tablas temperatura presión de cada uno de los refrigerantes etcétera etcétera todo está en la web realmente es la misma información que yo presenté aquí simplemente de otra manera o de otra forma pero la la esencia de la información es la misma ok bueno vamos con preguntas si alguien tiene por favor claro que sí acá el profesor Vidal del área de refrigeración tenemos una pregunta señor Mendoza quisiera hacerle una pregunta y ante antes que todo usted sabe que ahora todos tenemos que conservar el medio ambiente en su charla nos ha hablado de la conservación de la capa de ozono pero en ningún momento se habla sobre el efecto invernadero y tengo entendido por la información que ustedes mismos aportan que todos los refrigerantes que nos están proporcionando prácticamente afectan lo que es o contribuyen en otras palabras lo que es el efecto invernadero entonces por ese lado podríamos decir que estos refrigerantes no son ecológicos o totalmente ecológicos solamente conservan o protegen la capa de ozono pero no en este caso el efecto invernadero y por otro lado ¿por qué ustedes no desarrollan más lo que es los refrigerantes hidrocarburos que son verdaderamente eso sí podríamos llamarlo verdaderamente ecológicos lógicamente tienen cierto riesgo como el que acaba de informar usted que son las explosiones pero eso es ya cuestión de la práctica de hacerlo de la forma correcta bueno eso sería todo seguro gracias 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 a usted sí te comento un poco el tema el tema del efecto invernadero tienes razón sin embargo me atengo al comentario que dice ese tema ese tema del efecto invernadero se toca en las charlas de refrigeración lo que pasa por cuestiones de tiempo no no me es posible tocar ese tema ¿por qué? porque ya hay una nueva generación de refrigerantes que no tienen efecto invernadero lo que pasa es que para efectos didácticos de los muchachos que es lo que hay hoy en día en el mercado es lo que nosotros estamos mostrando con lo que ellos se van a conseguir cuando salgan de aquí si yo les hablara del option que es el ya el el reemplazo del 134A los confundiría ya con tantos con tantos sustitutos y tantas alternativas pero ya que va tu pregunta el asunto es verdad los refrigerantes los refrigerantes florados tienen o contribuyen con el calentamiento global dos cosas si hay mejoría lo que no lo que mucha gente no sabe es que el R12 tenía un índice de calentamiento global de 10.000 y que el 134 solamente tiene de 1.300 es decir tienes un 90% de mejoría de contribución en el índice de calentamiento global ok el R11 el que más tenía tenía un índice de calentamiento global de 11.000 ok pero obviamente está ese tema de calentamiento global que es lo que pasa cuando se empezó a hablar cuando se empezó a hablar de capa de ozono y se firmó el protocolo de Montreal nadie hablaba de calentamiento global es decir en el año 87 y en la década de los 80 y de los 90 nadie hablaba de calentamiento global el tema era capa de ozono entonces todos los productos que tú ves actualmente y que están en el mercado obedecen obedecen a las reglamentaciones que nos ha impuesto el protocolo de Montreal y por eso es que está este tipo de refrigerantes no clorados ok el tema de Kioto y del calentamiento global es un tema de no más de una década para acá que se empezó a hablar del calentamiento global y como te digo ya entonces estamos haciendo los correctivos necesarios para una nueva generación de refrigerantes de hecho te recomiendo que entres a la página web de Dupont y busques en el buscador Option el producto Option O-P-T-E-O-N Option el Option es el ya bueno de hecho a partir de finales de este año en Europa los carros de Europa van a empezar a salir con Option en sus sistemas de aires acondicionados por regulaciones ambientales europeas ese es un refrigerante que solamente tiene creo que cuatro un valor de cuatro o cinco de índice de calentamiento global nada más es decir que estamos reduciendo de 1300 a cuatro ok y el tiempo de vida media es de horas nada más es decir si una molécula de ese Option se escapa a la atmósfera solamente dura horas o días en el ambiente y el ya prácticamente se deshace y todos sus productos son CO2 agua y componentes que se pueden encontrar en la naturaleza de manera natural ok hay una presentación no la quiero hacer porque creo que nos pasaríamos de tiempo pero tú metes Option y ahí te van a salir todas las especificaciones de hecho el Option tiene la misma curva termodinámica del 134A no van a necesitar los usuarios de cambiar el compresor como sucedió con el 134 es decir va a ser un drop in va a ser un retrofit directo sin necesidad es decir que las neveras y los carros van a seguir usando los mismos compresores porque la curva termodinámica es la misma ok bueno todas esas cosas son los avances que hemos hecho sin embargo repito le comento a los muchachos los refrigerantes que hay hoy en día porque estamos el tema ahorita es protocolo en Montreal pero obviamente ya dentro de aquí dos o tres años o el año que viene o dentro de dos años cuando yo vuelva si muy amablemente me vuelven a invitar hablaremos del option y ya de sus beneficios lo que pasa es que no se puede hablar para los muchachos de tanto cambio porque se les se les enreda el papagayo ok falta el tema de los refrigerantes de los hidrocarburos de los hidrocarburos no hay nada que desarrollar los hidrocarburos están allí y ya nosotros no tenemos nada que desarrollar realmente no hay mucho más que hablar de los hidrocarburos simplemente te digo que los hidrocarburos por el tema de seguridad y por el tema de falta de capacitación de nuestros técnicos que lamentablemente el nivel de capacitación de nuestros técnicos en Latinoamérica es muy bajo una persona en un barrio que arregla dos neveras ya dice que es técnico en refrigeración este primero arregla el de su casa y después arregla el de la suegra y ya dice que ya es técnico en refrigeración no puedes poner cuando no saben ni siquiera trabajar con productos seguros como los freones ni el 134 mucho menos lo puedes poner a trabajar con hidrocarburos porque pasa lo que pasó en Venezuela que te vuelas a cinco personas en un solo momento nosotros no estamos no estamos en contra al contrario bienvenido nuevas alternativas son productos muy eficientes pero nunca nunca van a llegar a cubrir o no van a llegar a poder cubrir toda la gama de refrigeración por el tema de seguridad yo creo que ellos se van a mantener en el tema de refrigeración comercial y doméstica de baja capacidad ok un cuarto de HP medio HP hasta allí por el tema ya de cargas de volúmenes de refrigeración es como el amoníaco el amoníaco es peligroso pero lo saben manejar verdad las empresas que lo usan lo saben manejar pero el amoníaco tiene su aplicación es muy específica ok y yo creo que eso es lo que va a suceder con el tema de los hidrocarburos o sea cada producto va a tener su nicho su nicho su nicho de mercado tenemos una pregunta de un joven buenas tardes profesores buenas tardes a mis compañeros presentes tendría una pregunta nosotros hemos hablado sobre lo que es la seguridad en sí de la capa de ozono y de los hidrocarburos y todo y aquí viene mi pregunta no hemos tocado el tema de las personas que manejan esto o sea trabajan con este tipo de gases se podría decir los EFC ya no se trabajan hasta donde me voy a entender algunos gases ya no se trabajan pero los que tenemos ahora último o sea son seguros hasta un cierto punto o en algún punto también llegan a ser dañinos para la salud claro eso sí siempre contando que si se llega si se trabaja con todas las medidas de seguridad correspondientes no va a ser dañino para la salud pero como conocemos hay personas las cuales no respetan esto y lo hacen en una forma se podría decir empírica y quisiera saber si en algún caso al expuesto a esto las personas llegan a enfermarse o a tener alguna otra enfermedad claro seguro luego otra pregunta que tendría esto como gases hay algunos gases que no se siente el olor lo que mi pregunta es como se usa el gas en casa es un gas el cual no huele pero se le pone otro compuesto para que tenga un olor en la casa tenemos refrigeradoras cosas así las cuales utilizan eso en el caso del carro cierto tendría una consulta le ponen algún otro componente para que se siente el olor y más o menos prevenir algún problema que pueda pasar después ok muchísimas gracias no a la orden no mira te comento lo siguiente para nosotros para Dupont hablo yo me hago en este caso como si yo fuera Dupont y Andrés sabes que es así nosotros tenemos internalizado el tema de seguridad para nosotros es prioridad número uno no solamente eso no es imagen Dupont Dupont es una empresa que tiene 210 años de fundada muy pocas empresas en el mundo pueden decir que tienen más de dos siglos de fundada y no sé si ustedes saben un poco la historia de Dupont Dupont el primer producto de Dupont fue pólvora Dupont es un inmigrante francés que fue para Estados Unidos a fabricar pólvora y después de dos explosiones de dos explosiones en su fábrica que casi le cuestan la vida a él y a la familia Dupont hizo un manifiesto que él decía que hace 200 siglos él decía que él no él iba a garantizar la seguridad en cada una de las partes de su proceso para que nunca más hubiera un accidente y desde ahí comenzó la parte de la seguridad de Dupont todos los productos que nosotros sacamos al mercado son confiables y seguros ok eso puedan tenerlo y pueden garantizar de eso son productos que no van a explotar no son inflamables ya lo he dicho creo que en varias oportunidades son productos catalogados como A1 es decir en la escala de seguridad A1 son ni explosivos ni inflamables y que por lo tanto lo pueden ustedes manipular con toda confianza y con toda seguridad sin ningún tipo de problema los problemas que del refrigerante como ya te digo es un problema de desplazamiento de oxígeno el agua no es tóxica cuánto agua nos tomamos al día pero si yo empiezo a llenar este cuarto de agua y se inunda no vamos a morir todos ¿por qué? por desplazamiento de oxígeno porque no va a haber agua lo mismo sucede con el tema del refrigerante y por eso están diseñados para eso para que personas que no tengan desconocimiento y manipulen el gas no tengan ningún tipo de peligro de hecho te comento que los inhaladores que usan los asmáticos conocidos como los MDI que son los propelentes el gas propelente antes era R12 y ahora es R134A entonces te puede dar una idea de la seguridad del refrigerante que es el que te impulsa el activo antiasmático a tu organismo es decir totalmente seguro ojo si hay algunos detalles por ejemplo tú no puedes poner un refrigerante a llama directa ok no puedes utilizar una llama directa porque entonces ya no es que el producto sea afamable sino que por descomposición térmica él se subdivide en producto y puede sí generar gases irritantes por ejemplo ácido fluorídrico pero ya eso es porque está sometiendo al refrigerante a una llama directa ok y ya eso sería un mal manejo y cuando tú lees las especificaciones de los envases de Dupont no los chinos esos que no dicen nada este te dice no someta el producto a flama a flama directa la y Gracias.